Ya le prendió ya. Buenos días compañeros, compañeras. Les agradezco su presencia a esta 14ª sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, así como los integrantes de la Comisión Edilicia, Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, ambas comisiones para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a lo que en este momento estoy llevando al secretario técnico para verificar si existe coro legal. Sí, gracias, como lo indica el regidor, paso a nombrar lista, regidora vocal, Guadalupe de Villaseñor Fonseca. Presente. Gracias. Regidora vocal, Verónica Isela Murillo Martínez. ¿Se integra? En un momento se integra. Muy bien. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Sí. Sí, gracias. Regidor presidente, Ramón López Mena. Presente. Bien. Doctor, buenas noches. Le damos la voz para que usted no me realice a distancia. No. Pasando a nombrar lista y verificar el coro de la Comisión de Elisa del Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Regidora presidente, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Gracias. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. Se encuentra con problemas de salud, por lo que no estará presente. Bien. Regidora vocal, María Estela Yaralba. En su representación. Sí, gracias. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Sí, gracias. Regidor vocal, Alejandro Bonroso Hernández. Presente. Gracias. Le informo, regidor, presidente de la Comisión, que al momento se encuentran presentes la... Un, dos, cuatro, seis... Tres de una comisión. Tres de una comisión, así es, y tres de otra. Firmante de la Comisión, Elisa del Bienestar, Desarrollo, Especial y Familiar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Es cuanto. Gracias. En consecuencia, se declara con legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas... Con 17 minutos. Con 17 minutos. Del día 10 de noviembre de 2022. Y pasando al tercer punto, solicito al secretario y técnico de lectura al orden del día propuesto y someterlo a la consideración de los presentes. Bien, como lo indica el regidor, paso a dar el orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Segundo, lista de asistencia y declaración de quórum legal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Tercero, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Cuarto, aprobación o en su caso desechamiento del dictamen que resuelve el acuerdo municipal derivado de la iniciativa número 334 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022. Quinto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 18 de octubre del 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Sexto, lectura de la correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. Séptima, asuntos varios y por último señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Es cuanto, doctor. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Los mandamientos están levantados en su mano. Gracias. Pasando al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la aprobación en su caso desechamiento del dictamen que resuelve el acuerdo municipal derivado de la iniciativa número 334 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022 y que fue celebrada una mesa de trabajo con fecha 4 de noviembre del 2022 dictamen que ya ha sido circulado con las respectivas modificaciones y es del conocimiento de los presentes a lo cual se declara abierta la discusión del mismo y pregunto si existe algún comentario al respecto, por favor, lo manifiesto. Secretario, toma la lista de asistencia. Sí, claro. ¿Alguien que quiera tomar la voz para poder emitir alguna opinión sobre el acuerdo? No, solamente si no, pudieras ver cómo quedó la parte final del acuerdo. Bien. El comportamiento final. El acuerdo municipal quedó en el siguiente sentido. Primero, es procedente y se aprueba la iniciativa de la regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca que se desprende del acuerdo número 334 de la sesión ordinaria del ayuntamiento celebrada el día 28 de julio del 2022. Segundo, en consecuencia se faculta al jefe de gabinete para que de conformidad con sus atribuciones y que en coordinación con todas las áreas operativas de nuestro ayuntamiento se coordinen los trabajos con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Inspección y Vigilancia. Establezca los mecanismos que considere idóneos, que genere el vínculo con todas las empresas que prestan servicio de telecomunicación aquí en nuestro municipio. No sólo con la intención de ordenar la infraestructura de telecomunicaciones relativa a las redes de cables, sino también para realizar las oportunas propuestas para adecuar los ordenamientos jurídicos municipales, así como generar una estrategia para el retiro del cableado aéreo en desuso. Tercer acuerdo, se faculta al presidente municipal, síndico y secretario general para que en su momento se suscriba la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Y finalmente el cuarto acuerdo municipal es notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales involucradas para los efectos legales conducentes. Ahora sí, si gustan, la votación. ¿Alguna otra observación? Una vez discutido el mismo, solicito a los presentes si están de acuerdo, favor de levantar su mano. ¿Es en contra? Aprobado. Agradezco a los integrantes de las comisiones edificios de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar por su apoyo y su ayuda, también felicitar a la lectura por su iniciativa, ojalá llegue a buen puerto. Quitamos la salada de la salada. Quitamos la salada de la salada. Nada más, nada más. Si ya no hay más puntos que tratar. Pasamos al quinto punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Esta ya es de la comisión de ustedes? Sí, aquí estamos agotados ya juntos, en caso de que si alguna de los integrantes de la comisión de edificio de desarrollo, estén social y familiar, desea retirarse, pues ya no más nos queda los dos puntos de nosotros. Sí, y únicamente comentarles que en un momento paso a grabar la firma. ¿Cuántas gracias? Sí, muy bien. ¿Puede ser otro? Por favor, para que nos puedas firmar la... Tengo tres semanas. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasando al quinto punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 18 de octubre del 2022, de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida, por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito lo expresen levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si están de acuerdo en su contenido, en lo general y en lo particular, por tal motivo, les pido lo manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al sexto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, sucede el uso de la voz al Secretario Técnico, Alfredo García, para que manifieste lo conducente. Sí, gracias, requerido. Por el momento, les informo que no tenemos ninguna correspondencia y tampoco ningún asunto enviado por Secretaría General. Es cuanto. Gracias. Continuando con los trabajos y pasando al séptimo punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los presentes, a lo cual instruye al Secretario Técnico que lleve el orden de los participantes. Sí, gracias. ¿Algún asunto vario que tengan que tratar? Ninguno. Gracias. Continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y la hora de la próxima sección de la Comisión, por lo que se propone dejarla abierta, la fecha y el día, y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias a los presentes por su participación. Siendo las 11 horas con 26 minutos del día 10 de noviembre de 2022, será por concluida la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Se quiere adelante? Sí, de nada. Gracias. Muchas gracias. De nada.